cortísima caminata por el cañón del mar es la planta de la coca-cola y bueno eso está en edificación ese es el cerro del pinacate a ver si se escucha por el viento y 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 allá está el carrito estacionado y esos son caminos que hacen los camiones materialistas que sacan piedra tierra eso para relleno de los fraccionamientos que están haciendo aquí cerca atrás de mí y aquel cerrito usualmente es a donde acostumbro ir descansa ahí tantito y me regreso hoy voy a tomar uno de estos caminos para tener una vista diferente pues hoy entra la primavera ya se ve un poquito verdes los mezquites y y con la lluvia cita que cayó estos últimos dos días en un mes en un mes va a estar muy bonito por aquí y 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 el cañón del mar la meta es esa punta hasta ahí descanso y me regreso porque no tengo mucho tiempo salió un poquito tarde y vamos ya falta muy poco y 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 ahí se da vuelta para el cañón del colibe y y aquí abajo es el cañón del mar y y y y y y y y y bueno y y y una pequeña corta en tiempo y en distancia salí ya un poquito tarde de la casa y que ya no aguanto tanto tampoco ahí está haciendo mucho aire el cañón del mar y